Es de tierras extensas, es de sol brillante Es de culturas vivas, es mi pueblo vibrante Entre árboles, jarilla y retama Tengo mi rancho parado Para tallarte una piedra O buscarle tinte al hilao O buscarle tinte al hilao Mis manos son la herramienta Mi mente, mi creación Y hoy te hay una jarilla El color del amor 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 ¡Gracias! 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 tristeza, me acusan de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida y por que me alejo, tal vez no comprendas nunca vida y por que me alejo, es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida, soy peregrino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino, por más que la dicha busco, vivo penando y cuando debo quedarme vida, me voy andando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando, a veces soy como el río, llego cantando, y sin que nadie lo sepa vida, me voy andando, y sin que nadie lo sepa vida, me voy andando, es mi destino, peregrino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida, soy peregrino, y un sueño lejano y bello vida, soy peregrino.